El gobierno acaba de aprobar una batería de medidas cuyo objetivo es bajar el precio de la factura eléctrica y la del gas de cara al invierno y lo hará con siete medidas destinadas a rebajar al máximo la fiscalidad o los impuestos que encarecen la factura de la luz y a reducir los costes que pagamos todos los consumidores para mantener el sistema eléctrico. La primera medida va dirigida a alargar la protección de los hogares más vulnerables. A partir de este mes de septiembre ninguna eléctrica puede cortar el suministro a quien no pueda pagarlo durante los próximos seis meses. Las siguientes medidas son de rebajas fiscales como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica hasta final de año lo que supone la reducción de un 7% en las cuentas de las empresas que generan energía. También la rebaja del IVA del 21% al 10% que se mantendrá hasta marzo del próximo año y la rebaja hasta el mínimo legal del impuesto a la electricidad del 5,11% hasta el 0,5%. También se contará con 900 millones de euros adicionales que actualmente se destina 1.100 millones de las subastas de CO2 para financiar los costes del sistema eléctrico. Las últimas dos medidas apuntan a las grandes eléctricas, las principales propietarias de centrales nucleares, grandes hidráulicas y parques renovables sin primas. Estas tecnologías que no tienen que soportar los altos precios del gas y además no son emisoras de CO2 tendrán que devolver la retribución extra que consiguen por los altos precios del gas. Esto supondrá una recaudación para el Estado de 2.600 millones de euros. Y la otra medida es la creación de otro mercado de electricidad, una subasta donde deberán acudir las grandes eléctricas para vender alrededor de un 10% de su producción de electricidad, a comercializadoras independientes y a gran industria. Con ello se busca conseguir precios más competitivos que luego se trasladarán a la factura de la luz. En definitiva, unas medidas que han gustado poco a las compañías que amenazan con llevarlas a los tribunales.